Y hola chicos como están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal, su canal, les saluda BrawaGamer y pues de que vamos a tratar este video hoy pues como estarás viendo en el titulo y estarás viendo frente a tu cámara, frente a tu, en tu teléfono, que tenemos Audiseo de Ofico ya disponible en la china, ya lo podemos probar en tanto en Duelo Sagrado como testearlo en su entrenamiento, vale? Así es que hasta el final del video, bueno en los últimos minutos vamos a hacer una batalla, cabe destacar que las batallas con este vato son demasiado largas, así es que nos va a dar tiempo para poder conocer bien todas sus habilidades, pero como siempre digo, la teoría es un mal necesario para poder pasar a la práctica, entonces en los primeros minutos vamos a ver la teoría, después vamos a ver la práctica sobre este señor, que puntos vamos a tocar, aspectos de sus habilidades, los mínimos, los anormales para que tu le puedas meter tomas, y todo eso, cabe destacar que uno se conoce en, con certeza que tomo le vamos a estar metiendo a este vato, pero si podemos deducir que es una, son 150 fragmentos que necesitamos de él, entonces de consecuencia pues lo más seguro es que necesitemos los tomos, sería por tomos verdes lo que le vamos a estar subiendo sus habilidades, vale? Ahora sin más, vamos a darle flow al video, recuerda suscribirte, activar campanita, compartir y dejar tu like, vale? Vamos a ver un poco su cine, no hay utilidad una cinemática como tal para cuando lo invocamos, únicamente tenemos esto disponible, y pues es lo que hay, es lo que tenemos hasta el momento, vale? Ok, también, si no te has suscrito al canal, recuerda suscribirte, activar campanita, compartir y dejar tu like, eso ayuda demasiado al canal, sobre todo el dejar tu like, vale? Ok, primero vamos a conocer sus habilidades, vale? La primera habilidad, el básico, les soy franco, les soy honesto, no la acabo de entender totalmente por los buffos que trae, te voy a decir más como que lo que dice y ya más o menos en la práctica vamos a ver y te voy a decir por qué es que no me cuadra esto, ok? Te está diciendo que nivel 1 va a ocasionar un daño en área del 40% a los enemigos, además te está diciendo que va a aumentar su daño, va a hacer un daño adicional por cada efecto que haya activado en un 10%, esto en nivel 1, en nivel 5 ya van a hacer un 60% de daño cósmico del daño de odiseo, más aparte el daño adicional del 50% por cada efecto, vale? Entonces esto significa que deberían meter un gran daño a este vato, pero no, no lo mete, o sea es poco el daño que puede estar ocasionando, vale? Por eso es que digo, no acabo de entender cómo es que se van a estar calculando estos buffos o con base a que hice ya las cuentas y no dan los números, vale? Ni modos, no dan los números, vámonos a la habilidad que en verdad nos interesa que es la de... Ay, ¿por qué te trabas? Me enoja que se trabe esta cosa cuando se tiene... no se tiene que trabar, vale? Voy a apagar, así estoy con mis datos, voy a apagar rápidamente el wifi porque ese es el que está fallando, vale? Ok, vamos a dejar que cargue esta cosa, listo, ya cargó. Vámonos con la habilidad 2 que es la que va a estar haciendo uso o la... ¿cómo decirlo? Toda la magia que hace este señor. Cabe destacar que esta habilidad tiene un consumo de 2 de energía, vale? Cabe también destacar que esta habilidad, cada vez que nosotros hacemos un efecto y este se activa, nos va a retornar un punto de energía. Así es que de cierta forma, esta habilidad nos está costando un punto de energía, siempre y cuando nosotros ocupemos... Más que nada en el tema de velocidad hay que ocupar sabiamente a Odiseo. Porque para que él pueda dar este punto de energía, pues ahí tiene que ser uno de los primeros en atacar. Y tú te vas a tener bastantes... bueno, hay que hacerle ahí modificaciones a la velocidad, vale? Para que esto pueda ocurrir, espero que tú entiendas a lo que me refiero, vale? Ok, ¿qué pasa con esta habilidad? Cuando nosotros la tenemos en nivel 1, vamos a tener acceso a una habilidad que se llama curación, vale? Más adelante te voy a decir qué es lo que significa cada una o qué es lo que hace cada una de ellas. En el segundo nivel vamos a tener acceso a disuasión y reflexión, que sería disuasión y reflexión, vale? En el tercer nivel vamos a tener acceso a veneno de serpiente, que es esto, vale? Y en el 4 vamos a tener rompe escudos. Y en el último vamos a tener resurrección. Estas son las 6 habilidades que tenemos acceso con Odiseo de Ofico, pero qué rayos es cada una de ellas, vale? En el primero, curación es un 400% de efecto de curación del daño cósmico de Odiseo. Más efecto de curación, esto se va a activar cuando el enemigo nos ataque, así sea de la forma que nos vaya a atacar. Nosotros, en consecuencia, vamos a tener curación de un 400% de efecto de su ataque, más efecto de curación, vale? En el segundo, que sería disuasión, que es este, este es disuasión, este de acá es disuasión. Este va a estar haciendo un daño del 800% del ataque cósmico a toda unidad enemiga, bueno, a la primera unidad enemiga que haga uso de energía y nos ataque con esta, vale? Eso es lo que va a regresar. Ahora, la tercera habilidad, que es reflexión, este es como que hace reflexionar al enemigo de que no nos ataques porque te va a venir un buen golpe. Pero también se puede ocupar, como te digo, todo es cuestión de estrategia, cómo lo vayas a ir ocupando, porque esto puede hacer un daño demasiado fuerte si lo sabemos ocupar bien. Te está diciendo, cuando a nosotros nos atacan, nosotros le vamos a regresar un 240% de ese daño que nos ha hecho, vale? Es decir, si no me fallan los números, supongamos que nos hacen un daño de 10.000 puntos, nosotros vamos a regresar 24.000 puntos a la alineación enemiga. Ahora, si es una cala, una explosión de galaxias, un milo con sus tres agujas o algo de ese tipo, esto se va a contabilizar al daño que nos hayan hecho, así como tipo en área, se va a contabilizar como uno solo y esto se lo va a retornar en 240% de daño al enemigo. Cabe destacar que esto tiene un máximo de ataque del 800% del ataque cósmico de este odiseo, vale? Espero les vayan entendiendo. La tercera, cuarta habilidad, que es veneno de serpiente, este va a ser un contraataque. Cuando a nosotros nos matan a una unidad aliada, este va a contraatacar con una serpiente, el cual va a atacar a quien nos ha matado a una unidad. Y lo va a meter en un sueño profundo, este sueño profundo va a durar dos turnos, ok? Este sueño profundo puede ser purificado, vale? Ahora, la quinta habilidad, que es la de romper escudos, esta es la que le hace prácticamente... ¿Por qué no subes? Esta es la que le hace prácticamente counter, tanto a Mu, como a Sean, como a Luna de Balrog, que meten un escudo para que estos se puedan proteger. Ahora no, este en cuanto meten un muro, este los elimina, vale? También hay algo aquí extraño, peculiar, que por ejemplo, supongamos que Mu ya puso su muro. Y entonces, cuando ya está renacido, él va a meter este su básico y va a crear dos muros. Entonces, Odiseo solo va a eliminar a un muro, no va a eliminar los dos muros, vale? Solo elimina a un muro. Vámonos con la sexta habilidad, que es esta, la de resurrección. Esta nos está diciendo, cuando a una unidad aliada nos la matan, nosotros la vamos a revivir con un 850% más efecto crítico del poder de este Odiseo, para que este pueda recuperar sus puntos de salud. Así es que, muy seguro lo vas a estar recuperando con un 80, 90 o 100% de vida, dependiendo de la unidad que te estés reviviendo. Si es un tanque, pues obvio que va a ser como un 80 o un 70% de vida que le vas a retornar, pero ya es suficiente como para que este pueda volver a empezar a hacer daño, que corresponde. Eso es lo que hacen estas habilidades. Como estarás viendo, es un poseedor más, solamente tienes que saber dónde ocuparlas, cuándo ocuparlas. Estrategia, estrategia. Vámonos a la tercera habilidad, que esta se llama Corazón del Doctor, más o menos, sería como que esta es una habilidad pasiva. Y por efecto, esta pues va a tener cierta cantidad. Ahora, nos está diciendo que en nivel 1, este va a tener un porciento de resistencia al daño. Es decir, física o cósmica, a nivel 5 ya es un 15% de resistencia de esto, ¿vale? Ahora, nos está diciendo también que cuando a un aliado no nos lleguen a matar, este va a estar recuperando en nivel 1 un 100% de ataque cósmico de Odiseo y un 300% de ataque de Odiseo en nivel 5, ¿vale? Además, está diciendo que en nivel 1 y en nivel 4 y en nivel 5, respectivamente, está aumentando de 1 a 2% el robo de vida de todas las unidades aliadas. Eso es la tercera habilidad que es pasiva. La cuarta habilidad pasiva que es llegar de nuevo. Es como que, we'll go again, vamos de nuevo acá. Ahora, vamos a llegar de nuevo y dice, cuando a nosotros nos llegan a matar a Odiseo de Ofiuco, Odiseo en nivel 1 va a estar reviviendo con un 40% de puntos de vida de él, ¿vale? 40%. Además, te está diciendo que va a regresar con un buffo de un 30% de reducción de daño. Ahora, en nivel 5 te está diciendo que va a revivir con un 100% de sus puntos de salud. Aunado a esto, va a tener un 80% de reducción de daño. Esta reducción de daño únicamente va a estar activa cuando estemos en modo reparación. El modo reparación se activa cuando Odiseo revive. En cuando es tu turno, ya no pasa más. Cabe destacar que este va a ganar un turno extra una vez que haya revivido, ¿vale? Entonces, ese sucede habilidades, no es tan complejo de usar. La única que ocupamos es la habilidad 2, que es la que hace toda la magia y es con base a lo que tengamos frente al enemigo, ¿vale? Es estrategia de nuevo. Ahora, ¿cómo quedaría este personaje para que tú lo puedas ocupar? El mínimo o el... para que tú lo puedas empezar a ocupar sería 1, 5, 2, 1, ¿vale? Eso sería como para que lo podamos empezar a ocupar. ¿Por qué de esta forma? Porque al menos... el 5 porque es de cajón. El 2 porque necesitamos abrir su octavo sentido. Ahora, un... ¿cómo decirlo? Un Odiseo ya un poco medianamente competitivo lo podríamos tener en 1, 5, 3, 3. Ese sería el Odiseo, ¿vale? Ahora, el Odiseo tipo Hamir o ya el que es competitivo como tal, el que ya da miedo, es 1, 5, 5, 5. Ese sería su set de habilidades según como tú lo quieras ir teniendo y su proyección a futuro. Cabe destacar, como te dije en un principio, aún se desconoce exactamente, o al menos yo ya lo desconozco, si se van a ocupar tomos verdes o tomos azules. Yo considero que van a ser tomos verdes porque es una unidad que te está pidiendo 150 fragmentos para poder sacarla por fragmentos. En consecuencia, pues los tomos de habilidad tienen que ser algo similar. También cabe destacar que esta unidad es una unidad que... a ver si saca... no, no, no es ahí. Que no va a ser la unidad que va a llegar como forma exclusiva. A ver, no me deja salir. Porque si nos vamos a esa parte, estamos viendo que ya hay un apartado para personajes exclusivos. Lo cual te significa y hace sentido de que lo más seguro es que no es el primero, van a llegar más con él. Ahora, vámonos a una batalla en duelo sagrado. Espero no me tarde tanto, porque estas batallas... uff, como tardan. En verdad que pelear con Odiseo es como que muy tedioso, porque Odiseo... Ay, da mucha supervivencia. Más que el ataque que pueda estar haciendo, es el soporte que hace. O sea, es demasiada curación lo que mete este vato. Entonces, ay, no. Por eso, si tú lo puedes acompañar con un canon de Géminis, con cualquier otra unidad que sea fuerte, para que pueda empezar a huachitear a todo mundo, si es con un tanato super bien, para que ese solo le dé supervivencia y en consecuencia el otro se dedique a matar. ¿Vale? Ok, bueno, esa alineación nos sirve porque hay un Lune del Barrock al frente, entonces lo cual nos da acceso para poder usar rompemuros. Espero que lo deje. A ver cómo nos va. A ver este vato. Y bien, chicos, ¿cómo van con sus invocaciones de tanatos? Ya lo tienen, chicos. Yo todavía no lo he sacado. Estoy esperando que me salga el más afortunado y en consecuencia poder... Ah, miren, aquí tienes más... Ay, no. Voy a intentar hacer más lento a ese Shiryu. A ver si nosotros podemos quitarle el escudo que mete él. A ver, esperemos que podamos ser más lento. Ahí está, ganamos Odiseo. Vale, Odiseo se va a venir antes y vamos a ocupar la habilidad de rompemuros para ver si también afecta a Shiryu. Lo más seguro que también lo debe estar afectando porque no va a pasar. Aquí tiene que meterse un muro ese Mu. Bueno, no importa. Ok, ese es el problema. Ok, no hay problema. Vamos a hacer esto. Debía haber dado el básico con Yune. Vamos a hacer esto para no quitarnos la energía. Vamos a ver dónde está el de rompemuros. Este es rompemuros. El quinto es rompemuros. Vale. Así el otro muro que quiera poner Mu, entonces se tiene que desaparecer. Vale. Y en el próximo, si este Shiryu también quiere meter sus muros, lo mismo le va a pasar. Aquí hay algo extraño que está pasando. No entiendo. Si usted lo sabe, por favor, háganmelo saber. ¿Por qué rayos ya no está metiendo su acallamiento este Shaka? Solo está silenciando. Ya no está callando. Eso me preocupa. No quiero pensar que le van a meter algún tipo de debuff. Vamos a quitarle el doble turno. Ya después, ahí está. Digo, no está metiendo el acallamiento. Eso no me gusta. Se va. Bueno. Me hubiera gustado más hacerlo contra Shiryu. Pero lo más seguro que también no debe tener acceso a... Le quitan el muro. Le deben de quitar el muro. A ver si hago esto. Voy a hacer esto. Y ya después voy a buscar alguna forma de matar a ese Shura. Porque no quiero que esté haciendo ahí ruido. Vamos a meter este que es disuasión. Esto cuando el enemigo, es decir, Shura, quiera hacernos atacar con su daño. Entonces nosotros le vamos a responder con un 800% de nuestro ataque. Además, vamos a activar este otro efecto que es reflexión. Que cuando el enemigo nos ataque, este va a estar regresándole daño en un 240%. No regresó daño. Eso no es full. Solo le ocupó energía y bueno. A ver. Bueno, ese es el problema de esto. Hay que saber cuándo ocuparlo en cuanto a las velocidades. Porque si no, esto se va a volver un problema. Vamos a quitarle a esta Yune. A ver, vamos a hacer esto. Ok, se fue ese muro. Ahí ocupó energía para atacarnos. En consecuencia, nosotros le hicimos el daño correspondiente. Vamos a meter la liana de Yune. Ok, interesante. Bueno, al menos vamos a poder conocer qué es lo que está pasando. Porque no creo que lo logremos matar. Tiene demasiada... Vamos a ver qué hacen todas sus habilidades, ¿vale? Porque eso se va a llevar demasiado tiempo. Y no quiero que se lleve tanto tiempo. No me gustaría. Vamos a meter ahora el de serpiente. Porque seguro Shura nos va a querer one shutear a alguien. Y pues este va a estar en estado de dormición por dos turnos. Vamos a meter el de curación, que es el primero. Y vamos a meter el básico con este vato. ¿Vale? A ver si nosotros podemos matarnos a Yune. Nos curamos. Ahora, este nos va a querer atacar y nosotros vamos a hacer un daño. ¿Por qué? Ah, no ocupé disociación. Quería haber ocupado disociación. Vamos a silenciarle a Yune. Lo que no entiendo. ¿Por qué Rayus no está callando Shaka? Eso es un buff. ¿O qué chingados está pasando? Me estresa que Shaka no pueda callar. Si esto va a pasar le van a meter un tremendo debuff. Que no va a ayudar a nadie. Ok. En este vamos a hacer uso del rompe muros. Vamos a hacer uso de rompe muros. Se rompe muros. Y vamos a hacer uso también de... A ver, ¿dónde está? Este es el que nos regresa. Vamos a regresarle daño. El daño que nos haga, ¿vale? Ahí creo que me mató uno para que... Ay, creo que no ocupé revivir. Creo que no he ocupado revivir todavía. Ok, solo recuperamos vida. Ahí está. Se durmió. Porque pues mató a una unidad amiga. Pero no lo logramos revivir porque no había puesto de revivir, ¿vale? Vamos a hacer esto. Ok, ese muso va a poner modo loca. Ahí está. Ayune, ayune. Eso, ayune. Ahí está. Ok, pues bueno. Bueno, así vamos a terminar este video. Porque eso se va a llevar demasiado tiempo. Bueno, la última habilidad es la de resurrección. Entonces, pues no va a haber mucho que hacer ahí. Pero bueno, así va a estar funcionando esta unidad, ¿vale? Espero les haya hecho un poco sentido cómo se usa sus habilidades. Sucede en el cosmos, pues ya más o menos se darán una cuenta porque es un atacante cósmico. Y sin más, espero verlos en el próximo video. Si quieren ver más peleas hacer con este señor, pues podemos ver qué día podemos hacer un directo con este señor. Y hasta pronto.